Ya ponte como lo que hoy, de terror y diversión, Anima Towner eras tú, Anima Towner de corazón. Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror. Y diversión. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, el que va a ser el último de esta revisitación, ¿está bien dicho eso? Revisitando Final Fantasy Simulator, llevamos un montón de días seguidos, jugando Final Fantasy 1, 2, 3, 4, Sister Location, Picture Gear Simulator, en fin, todos nos falta Help Wanted, convertidnos en los animatrónicos de Help Wanted. Así que poneros cómodos y cómodas y a disfrutar. Hoy vamos a poder jugar con 4 animatrónicos con J.Cow Money, que además estábamos en Halloween hace bien poquito. Cuando estéis viendo esto ya habrán pasado bastantes días, pero cuando estoy grabando más o menos así es Halloween. Green Foxy, J.Cow Chica y Glitchtrap. Los demás chicos, desgraciadamente, nunca llegaron a ser terminados, a pesar de que tenía idea de hacerlo el creador del juego, ahí se quedó. Vamos con J.Cow Money primero. Y a ver dónde estamos, en Help Wanted. Porque en Help Wanted, había muchos mapas. Esto fue como una atre... ...acto de Halloween... ...en su día, perdón. ...pues me encanta dónde estamos. Es una pizzería tal cual como la de Help Wanted. Y tenemos habilidades especiales, J.Cow Money. ¡Qué chulo! Tiene una habilidad llamada Frightful Jam. Ahora veremos qué es lo que hace. Primero quiero ver la pizzería que es tal cual, la de Final Fantasy 1, estilo Halloween. Sí, sí, no es la de Help Wanted. O sí lo es. A ver si hay algún tipo de easter egg. Ahora su cuerpo. ¡Oigo! Mirad. ¡Ostras! Está súper bien hecho. Me han visto en las cámaras. Déjame pasar. Bueno, sí que está cambiado, ¿eh? No es igual, igual que la de Final Fantasy 1. J.Cow, chica, está aquí y da un miedo terrible. Tiene las letras al revés. Eso sí que da miedo. Las letras al revés. A ver qué hay en la zona de Pass and Service. Vuelvemos a Gliss Trap. En una máquina del CAD, ¿eh? Así cierro el juego sin querer. ¿Qué hace en mi habilidad especial? A ver. A ver. Un problema de electricidad. Abre y cierra puertas del guardia de seguridad. Aquí tiene que estar Foxy. Ahí está. La versión de Halloween de Foxy que se ve increíble. Y esto sí que es nuevo comparado con Final Fantasy 1. Me encanta. Dos máquinas arcade con una luz morada en medio de unas telarañas. Happy Halloween. Red Bear y Spring Bonnie en un cartel. Y la cocina abierta. Porque esto dice que está solo para empleados. Y no podemos pasar. Vamos a por la derecha. Ahora iremos al otro lado. Quiero ver todo el escenario. Mientras daño un poco más la electricidad. Para que se pueda ir por los pasillos. No hay una parte donde nos diga que el guardia tiene energía. Así que. Esto habrá que utilizarlo cuando ya estemos a punto de matarlo. Zona de Arcade. 3 de la mañana. La puerta. Semi cerrada. En la que se ve una máquina arcade con algo morado. ¿Qué tiene que ver con Grisha? Poster de los animazónicos originales. Y aquí cerca debe estar el guardia, ¿no? Guardia, estás aquí, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal guardia de seguridad? Primera muerte con Jacob Bonny consiguiendo doble moneda. Tanto la de la victoria como la que hemos visto en el escenario. Bueno, me han sobrado dos monedas al final, ¿eh? En el juego. Yo recuerdo que el cabrón del juego estuvo mucho tiempo. Obsidius creando este juego. Incluso recuerdo que pedía ayuda a la gente para poder mejorar su computadora. Para así seguir con el proyecto. Pero, bueno, lógicamente, pues la vida pasa. Seguramente tuvo que ponerse a hacer algo más importante. Y por eso dejó el proyecto inacabado, pero muy completo. Es uno, para mí, uno de los mejores juegos, fan games. De todo Five Nights at Freddy's. Además, grabando todo esto, todos estos días que he estado grabándolo, me he dado cuenta de la gran comunidad que hay en Five Nights at Freddy's a la hora de crear juegos. Mira los dientes. Se ven ahí, reflejados con la luz. Que nos han dado tanto y tanto contenido a los fans de Five Nights at Freddy's y a los creadores de contenido en YouTube. Bueno, moneda legendaria. Gracias a esa creatividad. Ahí se ve algo, ¿eh? Dios, algo se mueve. Qué miedo. ¿Sprintrap? Me la juego a que es Sprintrap, ¿eh? Ahí sentado después de lo que le pasó a Final Fantasy 3. Y ya cuando pasan años te das cuenta del trabajo, de las horas que dedicaron. Porque el juego va fluidísimo. Va muy bien. Es una versión muy, muy estable. Muy chula. Veo otra moneda en la zona de alcaldes. Y al haber podido vivir todo eso, ya han pasado 10 años. Del primer Five Nights at Freddy's. Que estemos ya camino de una segunda película dentro de poco. La primera estuvo espectacular. Me encantó. No sé. No sé. No sé. Es muy bonito. Música con toda esta franquicia. Uy, me ha pillado. Ya he visto. Oh, oh. Me va a cerrar seguro. El aguar no está altísimo. Hice la habilidad. A ver si con eso podíamos eliminar al guardia fácil. Pero no ha sido así. No, es que las cámaras voy. Si me deja. Ahora. Hola, guardia de seguridad. ¿Te cierro la puerta? He visto un animal tron. Segunda victoria de Jacob Bonnier. Versión Halloween-esca de Bonnier. Vamos con el siguiente personaje. Hoy tenemos cuatro. La guinda del pastel va a ser... Grystab. Green Foxy. Vamos a ver a Green Foxy. Espero que sea muy rápido. Espero que explote también. Espero que lo hace tan mortífero. Tan peligroso. Mira todo lo que pone cuando se está iniciando. El sistema del animatrónico. ¡Llamas! Esa habilidad ahí sí parece que se va... A poner en llamas. Ahora es mucho más lento... Que Foxy. Espero que con la habilidad especial... Así que sea rápido. Como ven, mira, Grystab. Quiero recordar que había un mapa distinto para él. Mirad el modelo de Jacob Bonnier. ¡Guau! Vale, pero... Ah, era la guitarra. Lo que veíamos en su mano. Dios. Qué chulada. Una calabaza particular. Es diferente... A lo típico. Me gusta. Y así... Me jugaría algo... A que esa es la boca de Sprinter. Está mirando justamente por el agujero. Es que no puedo... No puedo agacharme. A ver... Los posters... Podríamos pasar por el pasillo. Este pasillo de aquí no lo puedo ver, ¿no? De ninguna forma. Ah, pero si hay una moneda. Ah, si puedo. Si puedo pasar. Pensé que no se podía. Uy, ¿dónde está el cuarto de... De limpieza? ¿No está? Usabilidad, ¿eh? Dios, 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 Dios. Pensé que explotaba. Como solo puede atacar cuando ya te mira. Una super moneda le hemos encontrado ahí, chicos. Ope, como ya le pasaba a Foxy. Pues sigue siendo muy peligroso. Y vamos a darle a Hellwonder. Otra partida con Green Foxy. Se me había olvidado que... Que todo esto fue por una actualización de Halloween. Quizá lleva tres años el juego ya sin actualizar, ¿eh? No es posible. Vamos a ir. Está muy chulísimo. Aquí en lo que es la pizzería... Hay tres animatrónicos. Pero... Fijaos que ahí en la pantalla siempre está lista. Es un virus informático. No sé cómo vamos a poder manejarlo. Vale, entonces podemos ir a las arcades. Podemos ir al pasillo derecho. Pero no al pasillo izquierdo. O así podemos ir a la vuelta por las arcades. Y no veo easter egg en ninguno... De los sitios. Ni en esta puerta. Un poco aquí. Quizá ahí este vez sea el propio Sprintup. Asomándose. Si lo veis bien... Se le ve... Es la boca de Sprintup. Se ven los dientes. Se le ve el ojo... Un poco rojo. Ya veréis. Ahí... Qué miedo me da que me miren así. Veamos si hay alguna moneda en el arcade. Porque allí sí me ha dejado, pero... Aquí me dejas pasar. Sí, deja. No sé por qué antes sentía que no podía. Sería Bonnie el que no podía venir por aquí. Pero sí que se puede, ¿eh? Igual tiene física de Bonnie y los demás, ¿no? O no he intentado lo suficiente. A ver si he cambiado algo en un arcade. No parece. Y esta puerta no se puede abrir. Es chulísimo poder abrirla. A ver qué secretos se ocultan ahí. Aparte de esa... Luz molada que parece estar en un arcade. Creo que puede ser una como esta. Se parece mucho. A ver. No, no es igual. Aquí son como esteritas. Los otros son como líneas. ¡Ya! Dios. Es imposible sobrevivir al ataque... De Green Foxy. Muy chulo. De momento, mi favorito. Green Foxy. Eso de que pueda correr así. Tienes el tiempo justito para poder hacer la habilidad. Pero... Me parece una super habilidad. Vamos a comprar. Ah. J.C.O. Chica. La tercera... De los personajes de Halloween. Tendrá Cupcake. Estilo Halloween. Sí tiene Cupcake en la mano, justamente. Y tenemos una habilidad llamada Ginding Lantern. Como la linterna que te guía. Hemos encontrado una moneda rápido. Es muy alta, ¿no? Noto la visión... Mucho más alta que el resto. Más que Foxy, al menos. A ver, linterna. Qué chulo. Qué leñes. Me teletransporta donde lanzo la linterna. O sea, que si estoy cerca del guardia de seguridad y lanzo la calabaza... Podríamos matarlo. No sé qué me ha parecido, pero me ha dado un miedo. La calabaza que ya me ha parecido alguien arrastrándose por el suelo. Joder. Demasiados juegos de terror. Moneda. Moneda normal, común y corriente. Puedes lanzar donde quieras. Puedes lanzar donde quieras. Es muy chula. Y bastante potente también. Si yo lanzo la linterna. La calabaza. Ahí. Ya está. Ganamos. Increíble. Ahora volvemos a probarlo desde el lado derecho. Victoria con J-Code Chica. Y efectivamente me han sobrado monedas. Sería guay que pudiésemos traspasarlas para que las tuvieseis todas ya vosotros también. El juego está en la descripción. Podéis jugarlo gratis. J-Code Chica favorita, eh. Las habilidades demasiado chulas. Muy espectacular. No me la esperaba. Esperaba un cupcake. Pero esta calabaza telecransportadora es muy original. Moneda rara. En mis pies. Aquí sí que he puesto las monedas aleatorias. Está programado correctamente. Y si hay un easter egg que pasa de vez en cuando, no sé cuál es. Pero me quedo contento con lo de Sprint Up. Pero estaría guay que Sprintas saliese, eh. Ayer. I'm always go back. Para que metiese la mano, por ejemplo. Y no saludase. A ver. No me deja pasar porque están las cámaras activas. Ahora. Y si no hay moneda aquí a la derecha, me voy a dirigir a la zona de las arcades. Y aquí no hay. Es que quería atacar por aquí realmente. Podemos ir rápido a las zonas de las arcades. Madre mía. Espectacular. Ve lo que pasa en el suelo, eh. No hay moneda. Pues bueno que se va a la derecha. Quiero hacer un ataque distinto. Quiero que pruebes el auténtico poder de Jacob Chica. Guardia de seguridad. No se le ve el cuerpo. El cupcake. No hablan. Bueno, hasta que matan. Ahí sí que dicen alguna frase. Ah, pues veis. Si te puedes quedar un poco enganchado, eh. Pero al final sales. Hay mucho awareness. Pero. ¿Podremos? Mira, me ha pasado lo típico de los juegos de guerra. Que lanzas la granada, rebota. Y te da a ti. No me ha servido de nada. Sabemos que se puede pasar. A ver si lo consigue de nuevo. Ahí está. Y sí. La zona de la arcade es más recomendable para poder pasar con Jacob Chica. Con ese transporte de calabaza. La cual ya está activa. Desde aquí puedes lanzarla. Desde cual lejos. Desde aquí llegaríamos. Ahí voy. Uy, me quedé a las puertas. Me quedé tan a las puertas que me pilló. Bueno, bueno. También he lanzado la calabaza desde el final de la habitación. He querido hacer un récord del mundo. Muy exigente hoy. O muy positivo. Me he quedado confiado. He lanzado desde aquí, chicos. Una calabaza. Es muy lejos. Pero yo desde aquí. Bien lanzado. Ha rebotado. Ha rebotado, no ha rebotado. Y el awareness está al máximo. Pues la posición perfecta entonces es esta. Creo que no me quiere cerrar la puerta todavía. Se está cargando la habilidad. Y ha vuelto a rebotar. Eh, no es tan fácil. Lo que hicimos antes. Hay que apuntar demasiado bien. Y son casi las 5 de la mañana. Corremos el riesgo de no vencer en esta partida. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Hola, guardia. Bueno, bueno. Chulísima. De momento mi favorita superando a Foxy. A Green Foxy. Pero a la espera de que juguemos con... Blitz Trap. Que tiene también la esencia de... William Afton. Vale. Eh... ¿Blitz Trap lo he desbloqueado? A ver qué tal. Qué habilidad tiene. ¿Y dónde se juega? No tiene sentido que esté aquí, ¿no? A no ser que salga de la pantalla. Ha salido de la pantalla, sí. La naricita del ratón. Tiene una habilidad llamada Lug Spike. Es más bajito. Lo veo muy bajito comparado con otros. Quizás perfecto para ver a... Para ver a... Springtrap. Va a ser un Inception eso, ¿no? Se supone que son un poco la misma persona. El cuerpo ahí, ¿cómo se le ve? Déjala pasar, por favor. Desactiva las cámaras, guardia. Pues no la desactiva. Ahora. Uh, ahora sí que se ve bien la espinta. Mira los ojos. La nariz. La boca. Sí que es él. Eh, esa moneda, ¿qué? Lug Spike, ¿qué habilidad es? Y eso, ¿por qué sirve? Lo puso todo muy distorsionado. ¿Con qué objetivo? Me hace mucho, eh. Lo puede hacer cada dos por tres. Mira. Es como que lo distorsiona todo, pero no baja el agua al mes, ni nada. ¿Cuál es el sentido de tu habilidad es... Eh, vista. No, no termino de entender. A ver si se abrió esta puerta. No, no se abre. Voy a hacerlo justo antes de entrar. A ver si me ayuda. Estoy dentro. ¡Wow! El deatro es que hay con la habilidad activada. ¡Qué chulo! ¿Solo tres monedas? Esto ha sido... la peor victoria en cuanto a monedas por ganar. O de las peores. Vamos a intentar matar a quien que tenga la habilidad activada. Para ver su carita. De ratón. Más claramente. Pero sí. El deatro sale de la máquina. Míralo. Se veía venir. Muchas monedas. Veo dos monedas. Encima de la mesa. Hay tres. Una que es un common. De doce. A ver. ¿Cuánto es esta? Si me deja pasar porque estamos... De quince. Moneda rara. Y en la zona de arcade. Hay otra. Voy a ver si en este pasillo hay otra. No. Qué chula, ¿eh? En el sitio. Déjame pasar, guardia. Ah, pues mira. Ya se para qué sirve. La idea. Parece que puedo traspasar... Las puertas. Incluso aunque el guardia... Esto es un common. Incluso aunque el guardia esté... Eh... Mirando cámaras. Nunca le pueda pasar esta, ¿no? Voy a volver a probarlo, ¿eh? A ver si es lo que creo. Paso porque está inactivo. Pero, por ejemplo. Yo no podría pasar... Con la cámara activa aquí. Sí... A ver. Está inactivo. Voy a esperarme a que esté activa. Ahora. En cambio, con la habilidad de vista... Puedes traspasar cualquier... Zona. Este o no... La cámara activa. Muy chula. Es una muy buena habilidad. Realmente. Ya me vendría bien. La picor. Por Dios. La picor me ha dado. Intentemos matarlo. Uff, que picor. De la garganta. Ok. Y eso incluye... Esta zona. Si lo hago así, ¿eh? No, pero... Me cerró la puerta antes. Y un poco tarde. La tengo, ¿eh? Probemos. Ah, si te pilla, te pilla. Eso no te va a salvar. Pide por la izquierda. Que vaya bajando la guarnes. O sea, atención del guardia de seguridad que le hace estar muy veloz en sus movimientos de vigilancia. Y si no usas la habilidad, no te voy a agafar. Bueno, bueno, bueno. Me ha pillado, bueno. Pero la cámara no está ahí, se supone. No entiendo. Está aquí. No he de jugar igual, ¿eh? Ahí está. Eso sí, he usado la habilidad. En lugar de entrar ya está. Lo sé por si acaso. Victoria de nuevo. Esta vez... Con Discap. Y chicos, vamos a verlos en la zona de la banda. A ver esos diseños... De los personajes utilizados hoy. Ponedme en los comentarios. Para mí el mejor ha sido Chica. Jacob Chica. Lo más me ha gustado. Pero ponedme en vuestro favorito en los comentarios. Te damos a... Jacob Bonnie. Green Foxy. Jacob Chica. Y... ¿Lista? ¿Por qué no me deja marcarlo? ¿Por qué no puedo? Se ha hecho de una manera esto. Que... Que... Vuelve. No, no puedo ver a grista. Déjame ver a grista. Leñas. Está un poco raro. Puedo moverlo para todos los lados. Pero el último se queda ahí enganchado. ¡Qué difícil! A ver si puedo. ¡Ish! Me saco del juego sin querer. No puedo. ¡Imposible! No voy a poder, chicos. Mostraros el diseño de... De Lista se queda ahí. De pulso. Pero como estoy manteniendo... ¡Ah! Lo tengo. ¡Jolín! Me ha costado la vida. Más que... Más que ganar, incluso. Venga, pues muestrate de cualquier posición. Chicos, ¿qué os ha parecido la serie? Espero que os haya gustado mucho. Si es así, toqued el like, comentad lo que os ha parecido. Y suscribiros para más terror. Y más diversión. Antes de irnos, un saludito a los miembros de nivel máximo. De nivel... Legendario. Pues estoy grabando esto días antes. Y no sé si habéis llegado nuevos o no. Ya cuando vuelva... Eh... Lo miro. ¿Vale? Hello, hello, hello. Hello, menjefoxy114. Meflopa. Benji. Kidurel. Michi. Johanna Rosales. Gonzalo. Piratana World. Castellanos. Julian CS 2025. Y Elba. Todos ellos miembros de nivel. ¡Dario! Y para los restos de esos no miembros, comprad mis vídeos. Ya me ayudáis muchísimo. Así que nunca os sintáis mal por no ser miembros. Os quiero mucho. Un abrazo muy fuerte. Sí, vos sorpresa. Y hasta la siguiente 3 de animadones. ¡Ay! ¡Gusta! Suscríbete y haga like también. Si te haces miembros vas a disfrutarlo mucho. Super gracias puedes enviar. Musical Spotify. Arrol y diversión. ¡Woooh! Y diversión.